Vale, pues ahora volvemos, chicos. Agluglu. Sí. Vale, ahora es cuando pregunto. Sí. Minecraft normal, servidor normal, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? No lo sé. ¿Berro? Java no, el otro. S, Bera, rojo. ¡Ah, filo de puta! Ahora os lo entiendo. Yo solo tengo el Java. Imposibilis. Sí. Te lo digo yo. ¿Te lo confirmáis? ¿Me lo confirmáis? ¿Eh? ¿Pero no daban gratis el Uber Rock for el...? ¿Dónde? En el launcher. ¿Cómo que lo daban gratis? ¿Desde cuándo dan Minecraft gratis? O sea, si tienes uno, tienes los dos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿En el Minecraft launcher desde hace, no sé? ¿Un par de igual año? Sí, un año ya casi. A ver. Voy al launcher. A ver. Estoy en Minecraft launcher. Está cargando Minecraft launcher. No me gusta el Minecraft launcher. Siempre uso Lunar Clean por algo. ¡Venga, carga tú puedes! Vale. Minecraft for Windows. Ah, pues sí. Instalar. Míralo. Sí, sí. Míralo ahí. Instalar. Lo pone. Funciona. No sé. Eso habrá que verlo. A ver. Instalar. Instalar. Ahora me pone. ¡Para la puta! Y yo. Tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la mala primero? Que me he muerto. Pero escucha. O sea, llevo... Llevo... No sé cuánto tiempo teniendo... El Minecraft Bedrock. Sin darme cuenta. Disponible. Sí. O sea, eh... He mandado... Espérate, espérate, espérate. Ahora viene la anécdota, ¿vale? Hace... Medio año... Dije que no... A unas personas diciendo... Es que yo no tengo eso. Bien. La parte buena, José, es que he descubierto... Donde hay una ciudad... De estas nuevas. Ah, ¿de las de Gordon? Sí. Verás, un esqueleto me pegó un flechazo y volé. En dirección... Hacia muy abajo. Ya. Así que mis cosas me puedo ir olvidando. Ay, no. Ya. Ha vuelto. No pasa nada, José. Salvemos de esta. Oye, gente. Creo que me estoy quedando sin teclado. Bueno. Dicen que si le pegas un cabezazo se le regenera. Yo le doy una hostia, pero... No, no, no va. Oye, puta. Nada, se te mueveó el teclado. Bueno, esperase un momento. Esta quiere sufragio. Gracias. No, no. No, no, no. No, no. Pitágoras, tengo un problema ¿Qué? Quiero chocolate Le hablo al gato Y para eso tengo que levantarme Por un momento digo Hostia, espérate Que los del final del Sims 4 No son los únicos que Están fumando un tremendo porro Vaya, se me acabó de instalar Minecraft por Windows Daré por hecho que esto es la edición de Bedrock Sí, por Windows se puede Bedrock Ahora vengo y os hago de ser Hacía el culo del mundo, literalmente Vale, a ver Yo no te voy a engañar, ¿qué? Podemos hacer una civilización Iniciar sesión ahora Para que llegue un punto en el que ya no tengamos que salir del home Por supuesto que vamos a hacer una civilización En el culo del mundo, por supuesto Vaya puta mierda Uff ¿Y dónde está esto? Espérate Mando, tú quieres que me pegue un tiro General Cuenta Generador No creador Vídeo Daré por hecho que es en vídeo La canción de Digging a Hulk Perspectiva de cámara Hombre, primera persona, ¿no? Digo yo Vale Lo pilla la primera No me pilla Minecraft, ¿lo ves? Bien Empezamos bien Empezamos bien El tipo, quiero ir a Minecraft Nosotros conectando los pensamientos Queremos Sí, bueno Yo me hago de enterar de que puedo tener Minecraft Bedroco ¿Y cómo es que te acabas de enterar? Porque me lo han dicho ellos Diciendo que era gratis Si tenías comprado uno Ah, sí, claro ¿Qué coño iba a saber? Si a mí nunca me ha gustado el Bedroco ¿Tú has visto este menú de mierda? Tienes razón ¿Tú has visto este menú de mierda? Pero he tardado más de dos minutos en encontrar cómo poner las cosas bien Oye ¿Y qué te iba a decir? ¿Dónde está mi skin? Yo quiero mi puta skin Pues tienes que volver a ponértela ¿Sabes dónde está el archivo de imagen de tus skin? Pues me la puse hace como cuatro años Ya Ya ¿Y es la gracia de que Moyan te lo guarde? Ya ¿Y cómo funciona aquí? Eh, con el personaje Eh, lista de personajes No, no quiero No, no quiero ser ni Steve, ni Zuni, ni Kai, ni McKenna, ni Zuni, ni Alex, ni North, ni Ari, ni F Aunque bueno, F me hace de cierta gracia No, 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 no El cuerpo entero que se pone un personaje No 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 Eh, dale, a crear personaje ¿Cómo que a crear personaje? ¿Dónde creo? Creo personaje Sí Y me pone personaje o aspecto clásico Aspectos, aspectos que tienes Donde te pone aspectos que tienes Eh, ¿cómo que? Personaje, personaje Ah Selecciono una lista de personajes Y me aparecen Estos payasas No, a ver, para Sal de ahí Salgo de aquí ¿Me pone a crear personajes aquí? No 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 estoy quieto No O sea, en tu directo no Vale Voy con retardo Sal de ahí también Sal de ahí Vale Pero si me has dicho que vaya ahí Fuera Fuera ¿Cómo que al de arriba? Cambiar el aspecto clásico Mira Minecraft no me hables No El que está sin nada El que está sin nada El que está sin nada Dale El aspecto que tienes Me pone que no tengo Vale Ahora tienes Se te abrirá Eh El Vale Bueno Pues entonces Espérate ¿Dónde mierda se supone Que voy a tener yo mi skin? Eh ¿Puedo tener una de acá? La parte de hace cuatro años No te has contado Ya, bueno La parte de que Ese archivo ya no está en mi ordenador Solo que Mojang En la edición Java Te lo guarda en su base de datos No No me acuerdo Vale Pues voy a ver si tengo alguna forma De descargarlo Desde el launcher ¿Cómo que en 6-0 Y luego Minecraft? Eh Han pasado cosas A ver Eh Ajustes Cuentas No Minecraft Eh Estalaciones Aspectos Aspectos Puedo descargarlo Descargarlo Archivo de aspecto No Archivo Hostia que yo todavía voy con la capivara franquista Tengo que cambiarlo Muy bien Eh ¿Cómo que me cree uno nuevo? Y entonces Y entonces Cambiarme a mí Porque mi Literalmente Mi skin soy yo ¿Quieres decirme algo? Vale, vale Cosas Y eso Nada Nada Yo Puto Vale Yo tengo El Sin show 3 El tercero También llamado Eh Yo me he pasado todos Menos el Reboot El reboot Vamos a hacer como que no existe ¿Vale? Por el bien de todos Bueno pues Tendré Tendré que Que no tener skin O siempre puedes adoptar Una de cierto personaje En absoluto polémico Con ciertas ideas antisemitas Tengo skins del franquismo Tengo skins Tengo skins Tengo skins ¿Cuál quieres? Tengo hasta una de un papá Dame un puto rojo No te digo una cosa ¡Dame un puto rojo! ¡Voy! ¡Que te calles! Un día no Literalmente no Estío Por ir Eh Eh De monjes Eh Poniendo cruces Por todo el cuar Si no nos sigan Vamos No No, no De monjes no Yo era Jesucristo La verdad Y vosotros erais Caballeros templarios La verdad No, yo era una monja Me sirve Y íbamos haciendo cruces Y hubo una partida Donde se fumaron un porro Y hasta construyeron Un templo con nosotros Es verdad Eh Bueno Nos va Claro Sí Sí Es un juego En el que hay que matarse Nosotros Templo 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 De hecho la mejor parte Es cuando Literalmente Te ven la cara Te ven que eres Jesucristo Vas por ahí Pases el puente Te están viendo Que estás pasando el puente Pero no te pegan Porque saben que eres Jesucristo Entonces Sí Piensan que no les vas a pegar Y claro ¿Qué es lo que haces como Jesucristo? Pues plantas una cruz Y te vas Lógico Y no te pegan Que es maravilloso Esa es verdad Ah Luego otro día fuimos de la URSS Hablando de Yo estoy esperando a mi rojo Estoy pasando de skin Coño Espérate ¿Por dónde? Porque estoy cargando Coño Pero cuánto pesa una skin Son varias Pero para que me Si yo solamente te pedí un rojo Ya Pero es que tengo varias cosas Por aquí Entonces Bueno No sé cuál de todas Te servirá Yo qué sé Si mi skin soy yo Literalmente Ah También fuimos de De Govnis O sea Literalmente La primera que ve Es la primera que voy a poner Fuimos de Govnis Y de Babushka Lleva de Babushka Este paso A este paso Me busco un Rus Toma Toma Ya está Chiquillo Elija la que más te mole Hay una abuela de la URSS Por ahí Sí Me la encontré Daré por hecho Que es la que Tiene La Oz y el martillo Tillo No es mala suposición Porque hay un Bueno Puedo ser Hay uno que no Hay uno que no lo entiendo Porque hay Porque hay una especie De link extraño Es el que más El que más curiosidad Me ha generado Pero porque no entiendo La skin No os pasa O sea Voy a cargarla Solo para saber Qué coño es Quiero recordar Que era un señor medieval O algo así Un qué Como un ruso medieval O algo así Sí Es verdad O sea Es un ruso medieval Voy Voy a Mira Voy a cargar ¿Era aquí? No Ahí no era Aquí Voy a ir de Babushka Como mierda Lo he cargado Espérate Ay coño Lo de templario Lo acabo de encontrar Toma Vale Un eslavo Se me ha desconectado Creo que se me está rompiendo El Puto teclado De mierda También os voy a decir Una cosa Habíamos creado Un mundo Pero en tanto Que tengo un wifi De mierda Igual Como opción Que no os guste Yo No os gusteo Yo Por ejemplo Igual dará Pero Vale Vale Un momento Aquí tienes Un inquisidor español Y aquí tienes Un tercio Cuando fuimos De vinculado A ver Ya estoy por aquí Se pasan Algunas skins más Yo Me siento Bizantino Yo no sé Que estoy viendo Vale A ver Vale En supervivencia Yo Vale Vale Ya lo he creado Espérate Esto tiene que existir Espérate Un segundo Uy Uy Espera Esto es lo que No Esto es como Americano Promedio Esto tiene que existir A ver Si no sé Si no existe Me pongo Troste Si lo encuentro Lo verás Bueno Ahora cuando Me meta a mí En el mundo Os metéis vosotros Chicos Vale 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 No hemos sido Nunca De soldados Soviéticos Irónicamente Porque José Me sale Como xgef Si me sale xgef Y tu imagen De perfil A veces Pasa Te he invitado José Como que Desactualizado Desactualizado Pero si no Desactualizado Vale Dadme Dadme un segundo Chicos Llega la polla Que de repente Me ponga a mí También desactualizado ¿Sabes? Que lo acabo de instalar Ahora O sea No hay chance No hay ningún chance A que esté Desactualizado Si lo hay Ala Se acabo de actualizar Ah Ah Claro No no Pero Que ha sido Súper Ha sido Súper random Ha sido Como Se acabo de actualizar Y yo What Gracias Gracias Vale Venga Voy a entrar al mundo Yo creo Opino exactamente Lo mismo Farmacéutico De tiktok ¿Qué? Furra Inicia Al mundo Bye 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 Inicia No Bueno ¿Qué coño has? Ya está Ya podéis entrar Supuestamente ¿Te imaginas Desactualizado? Hombre Pues me pongo un tiro Se va Bueno Se va Vamos a ver ¿Quién va a subir? Vale Pues claro Que no va a estar disponible Hostias Vamos a esperar a estos Ya Hablando de eso Perfecto Joder Tú te has tomado Lo de Yami En serio Claro Hablando de eso Señor Dígame Cómo se llama En su cuenta Xbox Por supuestísimo Que sí Porque Daré por hecho Que es La cueva Una D Lobo 294 Daré por hecho ¿Qué es eso? José ¿Tienes miedo A las alturas? Ojo No te A ver Dame tu Gamer Tag Es lo que te he dicho ¿No? No lo mismo Dime Dime A ver ¿La cueva? ¿Todo en minúsculas? Sí Sí, vale ¿Una D? En minúscula también Sí Todo en minúscula Me creé esta cuenta Solamente Cuando Cuando Microsoft Me obligó Ya está Lobo ¿La cueva tú? Lobo Y estaba pillado Así que 294 294 294 Sí ¿Te he seguido? Te mando la invitación Acepto Y no vuelvas a mostrarme nunca Lo que me estás diciendo Microsoft Venga Me meto Muy bien Oye Habéis sido consciente De que va a aparecer Y va a caer ¿No? Creo No Hola Ay Ay Dios Espérate ¿Qué Fob es este? Me cago en la puta Ay 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 ¿Y yo por qué Soy una tía ahora? Esto es Espíritu interior ¿Qué ha pasado aquí? A ver Vídeo Supongo que será en vídeo Campo de visión Vale Me sirve Más o menos La peña que os mola Bedrock ¿Por qué os consume Tanto el inventario? ¿O puedo quitar esto? No Sí Puedes quitarlo ¿Cómo lo quito? Coño Ah Es la parte de arriba Ah Vale 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 Tiene un cofre Para ver si quieres Vale 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 En Java es un libro Vale Pues vamos a buscar un sitio Donde empezar Evidentemente Es la montaña más grande Que vean Obviamente Y la Digueamos hacia abajo Sigo diciendo lo mismo O sea Supuestamente Me puse Bueno Seré una señora Oye ¿Qué le pasa a la cámara? Porque es como si Caminase extraño ¿Qué va a hacer? Tocata 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 Creo que no debería de hacerte tacata No Eloy si puedes ayudarle por favor A ver será algo visual si permite Creo que el señor tiene problemas psicológicos en segundo Que no Que no Que la cámara Tocata Tocata Fuera coño Que si coño Que como cuando caminas Que no Que no Que no La cámara no hace tacata Mira voy a ir a ajustes visuales Y como haya algo que sea tacata Tacata Que ¿Ves? Animaciones de pantalla Ahora no hace tacata Tacata Que solo se te está moviendo el puto brazo Que no Que la cámara también iba para arriba y para abajo Coño Bueno Vamos a la montaña Chicos Fíjame Espera 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 Pero tú sabes dónde está la montaña Si eh Ahí al fondo Hostia que raro se me hace Ay 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 Es verdad que no tengo el opti Que no tengo zoom Ah Como vivís Hola 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 A mí no me hace falta No me da para tener tantos chicos Hablando de eso Tengo que toquetear cosas Que no he tocado nada Cuando lleguemos a la montaña Claro Bueno Oye Espérate que no Que no Que tú tira Tú tira No no Que nos falta José Ah Estoy respirando coño José Por el amor de una vincente Santa Ya 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 Espera 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 ¿Con qué skin voy? Ah vale Con la de Iria Entonces sí Me cago en la virgen Bueno Yo Yo he puesto una skin Y Minecraft ha dicho No me hiciera Literalmente No me hiciera Yo tengo una capa Y barra española franquista Ah Vale No pregunte si Fue un día muy loco Sí Sí No es lo más raro Yo seguiré El caos La destrucción Y tal Esa puta mierda Ya Que nosotros vivimos en eso Mira A ver No está Esa gente Y no está Y no está Esta gente Eh Eh José Eh Eh ¿Queréis que ponga lo de las coordenadas? Sí Sería bastante Yo estoy tirando pa'lante Eh Coño Una aldea Yo estoy yendo a la aldea O sea que Si es una aldea Y de fondo Si es una aldea Y de fondo Y hielo Ya Pero voy a por comienzo Preguntas ¿Son franceses? Eh No Pero son absolutamente ricos Ah Tanto como para permitirse un balcón Seguro que no son franceses Me lo empiezo a replantear la verdad Oh Una Librería Bueno Can me ha robado Hola señor Vengo a robarle todas sus patatas Puede volver a replantarlas Usted tranquilo Y después las vuelves a robar ¿No? Esa es Le roban las cosechas y el almacenaje Y todo Eh Chicos Ahí hay una montaña grande Por ahí Voy a proceder a quitar La tremenda música Porque la música de Minecraft La de Java La soporto Pero Esta La noto demasiado clásico Ahora Os digo Donde tengo la Oh A saquear Como todo español Esa es Da por culo de la cama Bueno Como todo español Francés Suelta eso Eh 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 Lo ha dicho alguien En mi chat Yo no he dicho nada Eso no es verdad Procedemos a funarle Ah Pues sí Pues sí Pues sí Eh Os pego Eh Os pego Eh Cálmete Señor Cálmete A ver Vale Estamos todos en la puta aldea Me sirve Además Yo Yo No soy yo Soy Una dama Ahora mismo ¿Vale? Estás con los sentimientos A flor de piel ¿Verdad? Solo con los sentimientos ¿Verdad? Solo Solo Eh Eh Oh Gato Mira Me estoy replanteando Cuando lleguemos a la cueva Hago directo yo también Eh Vale Chicos 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 Sigamos Vale A ver Si estamos Literalmente Estamos Los tres Cielos Aquí Enfrente ¿Sabes? Juntos Y eres Tú La que estaba por ahí